Y en primer lugar tengo a un artista que ha venido desde Argentina, lleva muchos años ya en España, es de la familia de Delirio y la primera diva que vamos a homenajear esta noche es Liza Minelli y lo va a cantar Lucas González. ¡Hola Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tuve por amiga un hada al Elsie Con ella compartí un piso en Chelsea No era lo que se dice una santa Al que pasó entre pierna y su garganta Murió y la gente habló en su velatorio Así termina siempre un buen favor Y yo la vi como una emperatriz Una hermosísima muerte, tan feliz No me va a decir para mí tenés Que me mira y me dice otra vez Ven encerrarse en la habitación Como quiere vos Ven a pasarlo bien La vida es un cabare sin más ¿Me ayudan? Vamos al cabaret En cuanto a mí En cuanto a mí Yo decidí allí en Chelsea ¡Feliz con el sí! No la pasa en ninguna caja Ese es el ABC La vida es un cabare sin más Vamos al cabare sin más Y yo amo y te encanta de él